Que es viernes, que toca postre y que no me resisto, que es un muy goloso, bueno ya lo tengo incluso un poquito aplastado, pero ¿sabéis lo que vamos a preparar hoy? Absolutamente apoteósico, mil hojas de hojaldre con crema pastelera de mandarina y mandarinas caramelizadas, sencillísimo, lo ponemos en la mesa y triunfamos, postre de auténtico restaurante, hoy en cómetelo, 8 menos 10, Canal Sur Televisión, que me gusta comer madre mía, mmm, está rico